Hola chicos, acá estoy con Patricio, esperen, quiero ver si me está andando el audio, si, me está andando bien el audio, a ver, le voy a decir otra vez. Patricio, si me anda el micrófono, si, 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 me anda el micrófono, ahora puedo hablar, pero tu, no me puedes hablar. Escuchar, pero tu no me puedes escuchar, pero ustedes, nuestros campeones argentinos, si nos pueden escuchar. Pero nuestro, nuestro, nuestro público, pero nuestro público, si. Epa, vale, vamos Patricio, vamos, vamos. Vamos a poner la máxima velocidad sin que se dé cuenta. Dale, dale, dale. Ay, rayo, maquete, rayo, maquete. Rayo, maquete, rayo, maquete. Patricio, no subas la velocidad que nos vamos a tumbar, si ya nos fuimos a la otra vida. ¡Bueno, que nos importa! Puede entender la historia, no hay pasa, Freddy. Para el próximo... ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces? Sí, claro, no le pongas rápido y ahí no estás poniendo la velocidad a la luz. Ok, Messi, acá tenemos a Messi. Hola Messi, ¿qué se siente ganar el mundial? ¿Qué se siente ganar el mundial? ¿Qué se siente ganar el mundial Messi? ¿Qué se siente ganar el mundial Messi? Sí, se debe sentir increíble ganar el mundial Messi. ¿Qué se siente ganar el mundial Messi? ¡Sí! Eso no tenía nada que ver, perdona. ¡Sí! 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 S. Siu 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 Okey Acá estamos con Patricio Patricio Estrella AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Yo mientras tanto haciendo carl de Mister Bzz Haciendo carl de Mister Bzz Este me lo hice completamente gratis Después le voy a dar un tutorial De como hacer el personaje este Gratis y super me gusta Ultra, mega, ultra fácil A ver ¿Qué se Siente Tener Una Comida En tu Espala ¿Qué se siente tener una comida En tu espalda? Y ahí todo Tengo la cabeza El mismo color X de tumba Creo que Creo que eso no salió Creo que eso no Salió Creo que eso no salió Muy bien X de Demasiado X de No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dejas por un Tocino? Mientras la otra persona se haga para el otro mundo Yo empiezo a hacer X de 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 ¿Puedes ir a Patricio? Patricio Seguime Patricio Seguime Please Ahí Vení 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 ¿Qué te pasa? Ven, ven, ven A ver Tenemos que ir hacia atrás Tenemos que ir hacia atrás Tenemos que ir hacia atrás ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Descarrilándonos Dale, dale, dale Mi titi, mi titi Salta, salta Salta Eso, dale Ahora tenemos Esto Todo gratis Todo gratuito Ahora Ay no, ahora ¿Cómo salimos? Ay, qué Inteligencia Tengo Esa inteligencia La inteligencia Es tan tonto Como ser humano Hola Helicóptero 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 Me pone altas velocidades No digas nada No digas nada No digas nada Porque claro, después se va a empezar a decir Después van a empezar a decir Después van a empezar a decir ¡Ay, mirá, mirá, mirá! ¡Nos tumbaste todo! A ver Se fueron ¡Ah! ¡Oh! Ok ¿Dónde está Messi? Acá está Messi Adiós, Messi Ok ¡Ay! Les dije, les dije, les dije que se iban a quejar ¿Eso te pasa por quejar? Vamos a ir en asientos separados ¡Ay! ¿Por qué tenía? Venimos por acá Nos venimos por acá Y ahora dejamos al pie Ahora venimos por acá Venimos por acá Le ponemos empezar Dale, amigo, ponele Ponele 30 Ahí, por ahí Vamos al final Eh, eso se dice Messi Siempre se dice eso Siempre ganando todo El Messi Nosotros mientras tanto con las cosas ahí por atrás ¿Qué huele la velocidad? Sí, bájale, bájale Bueno Ponle un poquito más de velocidad a Patricio 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 Estreí Bueno Este es mi segundo video Donde Hago mi voz Porque recién subí un videito Ah, y me falta la segunda parte de ese video Entonces Después vamos a hacerlo impresionante A ver, le voy a decir a Patricio Que el video anterior A ver Le hicimos en Brookhaven El video anterior de vos lo hice El video anterior de vos lo hice en Brookhaven Podemos hacer Un video Como El De Ay, porque no le gusta ese Ay, no Eh, él se anda quejando de que No le gusta ver que yo Bueno, a mí más o menos me gusta Le doy un de calificación Un 5 Porque hay personas que Roban las casas Y eso no me gusta Porque me roban mi casa Y eso a mí no me gusta Aunque robo la casa Otras personas Eh Ok XB XB Todo XB Le tengo que poner todo XB Y espera que Le de Todas las canas Espera que a ver si está grabando Con Google Sí, está grabando Perdón por el ruido Eh, aquí estamos con Lionel Messi Creo que así da el nombre Leónel Messi Era el nombre de Leónel Messi Era el nombre de Messi A ver Él no contesta Sí Sí, ya sé Sí, ya sé ¡Ya sé qué! Ya sabes que Ya sabes Que Estamos Grabando ¿Sabes que estamos grabando? Sí Sí Eh Melanie ¿Quién Eres Te Cono Melanin ¿Quién eres? ¿Te conozco? Ahí le pregunté Y no contesta Y no contesta Y no contesta Y el otro se durmió Y se murió Se nos fue para esta vida Patricio Se nos fue Y aquí le pregunté a Melanie Eh Porque a mí no me gusta Que una persona Que no conozco Y que no es mi amiga Diga mi nombre Y además Si Todos los nombres Ingresas con mayúscula O sea No entiendo Mayúscula Entonces Entonces ¿Por qué me pone Así como Una palabra Así Sin mayúscula? Ya me Me molesté Levantate 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 Messi Ahí ¿Qué pasó? Pensé Que Te Habías Muerto Pensé Que te Habías Muerto Ay Me cesó De todo Pensé Que Te Fuiste Fuiste De Esta Vida Pensé Que te fuiste De esta Vida Todo XD XD Todos Siempre Tienen Que Estar XD En el Chat Siempre Tienen Que Decir XD Porque Si No No Sabes Lo Que Decir En K XD Todos Mirando Dentro De mi Cabeza Entonces Esta Será Nuestra Mini Mini Y Nuestra Primerita Maratoncito De Jueguitos De Patricio Y Yo Porque Maraton Le digo Para las personas Que no saben Que es un Maraton Maraton Es cuando Por ejemplo Maraton De juegos Es cuando Vos Por ejemplo Por ejemplo Esperen Esperen Un ratito Por ejemplo Una maratón De juegos Es cuando Vos Jugas Un juego Lo jugas Por mucho Tiempo Y después Cambias Otro Juego Y así Y así Es un Maratón De juegos O sea Que jugas Muchos Juegos En un Solo Video Eso Es un Maraton O Maraton De Peliculas Es cuando Miras Muchas Peliculas O Cuando Maraton De Yo Que Se Maraton De Video Maraton De Mirar Videos Eso Cuando Miras Muchos Videos En Un Solo Video Eso También Es Era Era Lina Soy Su Fan Lina No Está Lina No Está Aquí Ni Ni Si Quiera La Ni Si Quiera La Vi Si 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 Que Ay Peliposo Ay Porque Ay Toda la gente dice Ay Como que se lastimo ¿Te lastimaste? A ver Te Lastimaste ¿Te lastimaste? Porque La Gente Que Dice Ay Es Cuando Se Lastima Porque La Gente Que Dice Ay Es Cuando Se Lastima Obvio Es Porque La Gente Se Lastima No Entiendo No Detendés Nada Vos No Entendés Dez Món Entendés Nada